La bienvenida al equipo, es genial contar contigo Vale, vale 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 Los objetivos de la temporada para el equipo. Alcanzarlos ayudará a mandar algo a la confianza. Así que asegúrate de familiarizarse con las expectativas. También te conviene tener presente el objetivo a largo plazo más allá de esta temporada. Todavía faltan unos días para el primer fin de semana de carrera de 2021. Te sorprenderá saber todos los declarativos que tienes por delante antes de esta cosa. Vale. Pero como es tu primer día, no hay nada urgente de lo que debas ocuparte. Puedes seguir explorando y acabar por hoy. ¿Seguiré? No. Vamos a ver. La primera, la bandeja de entrada. Te... Este es el calendario del mes. Presta atención a los trabajos especiales. Los fines de semana de carreras ya están incluidos. Se irán añadiendo más eventos conforme avance la temporada. Los circuitos, la carrera. Este es donde llevarás a cabo tus preparativos finales para la próxima carrera. Volveremos aquí más adelante. Aquí encontrarás información relevante sobre los pilotos del equipo y el piloto de carrera. Incluidos el rendimiento, cualidades y detalles del contrato. También puedes buscar nuevos pilotos y asegurarte de que tenemos a los dos mejores. A ver, la pareja. En diez meses se acaba el contrato de Stoffel. El de Lando en cuatro años y el de Richard en uno. Bueno, entonces ya, eso es lo primordial. Lo que hace que un equipo sea el mejor en la fórmula 1. No solo tener el coche más rápido, sino la gente que se esfuerza entre bambalinas. Se gestiona el personal desde aquí. Desde los jefes de departamento hasta el equipo de bolsas. Y vigila de cerca su rendimiento. Vale. Jefe de aerodinámica. Un año de contrato, tres años de contrato para... Esto es el centro de diseño. Túnel de viento. Túnel de viento. Túnel de viento, este centro de diseño, habría que mejorarlo. Bueno. Una fábrica no se puede. Vale. Me he cargado. Puedes ver todas las instalaciones del equipo. Con el tiempo, las instalaciones se degradarán y se volverán menos efectivas. Así que vigila su estado. Cuando esto suceda, tendremos que considerar la renovación o incluso la mejor. No olvides hablar con la junta. No olvides hablar con la junta. Voy a ver. No olvides hablar con la junta. Vale. Saldos actuales, saldos de piloto, instalaciones, patrocinadores, motores Patrocinadores, candidatos de patrocinadores Cuesta de la temporada Yo me puedo ir a la ruina este año Bueno, bienvenido Creo que es una buena decisión Gracias Gracias El patrocinador es una de las inglesas Vale, lo hemos presentado Ok A ver, tenemos los informes de los jefes técnicos Con las pruebas de Belén a nuestras espaldas Ahora sabemos que situación está el coche En comparación con los otros equipos Adjunto un informe continuo Que detalla el rendimiento de nuestro coche Deberíamos usar esta información Para guiar nuestra estrategia Diseño de piezas A lo largo de la temporada Y minimizar puntos de rendimiento Vale Velocidad máxima 373,20 Aceleración Aceleración Vale Curva Aire sucio Vale Y la desarrollo de piezas Vamos a empezar a diseñar cosas Estas son piezas Que podemos diseñar Y fabricar internas Cada pieza afecta A diferentes áreas El rendimiento de la parrilla Pero algunas Tienen un impacto mayor Que otras También puedes ver El rendimiento del coche Con posición en parrilla Es una herramienta De comparación útil Que te permite comparar Nuestro rendimiento Con el de los demás coches De la parrilla Echa un vistazo A las distintas Chasis Chasis Cambia total Cuatro Desarrollo No Anderón La capacidad del equipo Para fabricar nuevas piezas Mejora con la experiencia Es probable que cada diseño Sea mejor que el anterior Las pruebas también suponen Un paso importante En el diseño De piezas nuevas El tiempo de pruebas Del que disponemos A lo largo de la temporada Tú decides Cuánto dedicar A cada proyecto De ese Vale Vale Si asignas un tiempo De pruebas A este diseño Ahora Podrás ver El efecto Que tendrá En la pieza Cuando leas Velocidad media Velocidad alta Una hora La velocidad media Sube Ahora Que tendrá El de viento Dos horas El flujo del aire Y Mejorando En donde En la aceleración Seguiríamos siendo el 15 Hasta la 3 Seguiríamos siendo el 15 Velocidad baja Pasaremos a ser 17 Pues No me interesa Y diréis Pero por qué Porque no me voy a poner Vamos a hacer Un fondo plano Una hora Y Horas de CFD Si lo voy aquí Sin A ver Del 15 Pasaríamos Al octavo En la Velocidad alta Pasaríamos a ser El noveno equipo Y Hombre Esto es importante Vale Vale No Así mejora Bastante Normal Normal 72 72 Días 46 Días Coste de estrategia No Si No Si Seis No Tres Se van a cargar Tres Vale Visos Saludos Si Calendario Verás Que el equipo Te ha indicado Una fecha de entrega Para esto En cuanto se manteste Podrás Tirar esa pieza En cualquier momento El diseño Constante De nuevas piezas Es Imprescindible Para mejorar diseño ahora ya tenemos un fondo plano y ahora la suspensión la suspensión horas túnel de viento 3 2 y pasamos a ver velocidad baja bajamos a 21 30 40 para circuito vale vale McLaren necesitamos esa pieza el ruido flujo del aire bueno no 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 Vale, son Son Frontal Un ingeniero Que me la dan 25 días Así Así Vale Uno de mis lugares favoritos Aquí es donde se fabrican las estructuras de los coches Y donde desarrollamos y almacenamos las piezas A lo largo de la temporada Debería ser sabido que el equipo esté trabajando en la mejora de los comportamientos Y de que ambos coches se mantengan en el estado También puedes usar el análisis del coche para comparar nuestras estructuras con las de otros equipos Vale Nuevo proyecto No puedo proyectar nuevas cosas Pero bueno En 25 días pues tengo algo Chao Gracias por el comentario Bienvenido al canal Si pues me estoy dando cuenta de ello ahora Vale Vamos a seguir Vale Pam 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 Bienvenido A ver Adiós Adiós Mire 11 segundos 0.7 a ver, McLaren a priori vale incentivos vale vale no se puede no se puede porque yo no tengo previsión de nada has hecho todo lo necesario y el equipo está deseando comenzar bueno pues nada fondo plano en nuevas fábricas mejoras de la sede recordar son mis primeras lo de las instalaciones es lo básico que tengo que hacer las pruebas de la suspensión pues necesitamos suspensión una mejora la suspensión no estoy haciendo nada drástico drástico porque primero es mejorarlo mejorarlo para estar en la Q1 vamos marcar marcar no, no, eso lo sé y si llevo a Q2 es un milagro no, no te hablas esta es sabía yo ya he visto gente si, ahora leeremos y leeremos, sabes, no pasa nada el coche no va a pasar lo único que yo a lo mejor soy más conservador que nadie yo sé que no voy a pasar a a ver, McLaren siempre es un coche bonito un equipo bonito, pero a ver, Leclerc, Mapp, Verstappen Sebastian Vettel, Landen Stroll, Mick Schumacher, Lando Norris y Richardo detrás del mix o sea que voy 11 no pasa nada no pasa nada como en los entrenamientos el equipo puede ocuparse de la clasificación si lo prefieres pero vamos a ponerte a trabajar en esta ronda para que ganes confianza sí, quiero controlar la clasificación hombre, enviamos a Richardo más que ganado porque quiero ver qué tiempo hace y demás a Lando no lo voy a enviar hasta el último momento no, esto sería un suicidio así que no lo voy a hacer cada coche está equipado con una serie de cámaras también puedes usarlas recuerda que controlarás a dos kilómetros no no es un buen tiempo para una vuelta lanzada Presta atención a la clasificación Durante la sesión Y trata de mantener a los pilotos Fuera de la zona iluminatoria La carrera de clasificación ha terminado Sé que todo pasa Que vaya vuelta Imaginada porque A ver Nuestro piloto está en boxes Vamos a reconfigurar el coche Antes de que vuelva a salir Vamos a dejar un vistazo El equipo actualizó el plan de carrera Para incluir el repostaje de combustible Así que solo tienes que poner neumáticos nuevos Aquí puedes ver todos los compuestos disponibles Buscamos el máximo rendimiento Durante la clasificación Así que vamos a usar neumáticos nuevos y blancos Los neumáticos Esto está listo El coche está listo para salir con volúmenos Probablemente convenga La pista tendrá más agarre más adelante Aunque tanto No ríes No ríes No ríes Normalizaje más tarde Vale, no, 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 no A ver, Russell Bueno, vamos allá Bueno, a ver, hemos pasado la siguiente ronda, ¿no? Sí, a ver, más que nada para ver dónde quedamos 12, a ver, sí, 12 y noveno, 13 y noveno Me pueden superar muchos pilotos Botas, botas Vale, botas no Vamos allá, me da igual No creo con mi toque Botas Pues Hemos salvado Hemos salvado para nosotros Vamos Controlo yo Para eso me corto el programa de gestión Vamos 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 Vale. Sí, a ver, me escucho cuando estaba el último. Por favor, acaso. Vamos a ver. Vale, sí. Vale. 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 la cámara de Norlin la 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 vamos a ver el paso que puedes hacer roger use the ploy ok i'm high you can use overtake yeah confirm ok ahora me interesa para ver una cosa porque tenemos competición con los demás el tiempo de vuelta ahora aquí a ver el segundo sector vale vale de camino al garaje camino al garaje vale carga vamos a salvar vamos a salvar carga carga nos mejora azae con el mejor alonso y Richardo está por delante de Norris y los dos vamos a ver se apartan nada, la hora será si hicimos una vuelta está bien y Norris también ya está reconfigurar, a ver, tengo alguna no, me queda no, esta es la que y ahora nada todavía nada déjame ver qué hace Verstappen sobre todo Alonso volviendo a boxes Gasly vuelve a ver, cuando salga al alpin de Alonso o el alpin de Alonso yo salgo detrás con los dos es contra los que peleo no peleo no peleo contra otros también quiero ver donde se pongan todos los alpin todos los tal y ya está vale y así la pista va mejorando a ver también es una oportunidad de ver estamos por delante de la Dunges detrás de los dos alpin bien Russell 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 no supera su nueva no supera Hamilton no, por ahora buenas Carlet que tal como vamos aquí el nuevo bitnoto de la Fórmula 1 no, estamos en un juego de estrategia y no, ahora supuestamente nuestro sitio estará el 12 13 y 14 el 13 y el 14 por eso hay que salir ahora enseguida lo que pasa es que estoy esperando para que la pista esté barrida o convuelve más no se envuelve acá lo dicho enviarlos cuando tengamos más datos es que si los envío demasiado pronto voy a quedar mal y creo que y creo que con 5 minutos creo que llego que llego encarga 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 preparando todo 5 kilos de carburante un poco un poco un poco un poco un poco un poco es periodo no porque Vamos a esperar. Vamos aquí. Mejora su propio tiempo. 27, 4, 1, 27, 3, 43. Norris que puede 41, 3, 63. Nada, Richardo. Que va a ser adelantado por Norris. No igual puede ser bueno para McLaren, pero vamos a ver. Bueno, 1, 32. Por lo cual no nos deja ni bien ni mal. Uy, 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 uy. Cuidado. Me camino al garaje. Cuidado. 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 Bueno. como no dejo en pista no, 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 no no, ya no me va a dejar salir bueno chicos, pues aquí no no nada, nada, no va nada, Richard 2 se queda por delante de Hamilton y por delante de Wang Yuzu y nada, polla ok, Lando, that is the end of the session no sé si me va a dejar Leclerc tiene la pole vamos a ver, Pérez tercero Richard 2 décimo tercero vamos a ver Richard 2 décimo quinto por no sacarlo a ver décimo tercero Hamilton sexto Richard 2 décimo quinto nada lo hemos hecho en el vehículo Q2 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 chicos Ferrari está muy bien muy fuerte vamos a ver estrategias estrategias creo que vamos a hablar a ver 1.35 pero puedes hacer 1.34 vale entonces vale patrocinadores voy a hacer una cosa arriesgada Richardo vamos a ir con duros vamos a fijar una estrategia de neumáticos para nuestros pilotos debemos asegurarnos de tener un buen plan para la entrada en boxeo cada semana de carreras el equipo prepara algunas estrategias recomendadas a ver qué nos dicen muy bien la estrategia A es una opción rápida pero arriesgada con dos spins suaves y sin compuestos duros la estrategia B es una opción bien equilibrada dos spins suaves y un spin sin por medio largo con un compuesto duro la estrategia C es una opción más lenta pero segura para esta pista afrontamos el spin final con un compuesto medio no con un neumático blando si crees que un enfoque diferente podría funcionar puedes cambiar cualquiera de las estrategias del equipo o incluso crear una vez siempre podemos adaptar nuestra estrategia durante la carrera para responder rápidamente a los acontecimientos y mantenernos por delante compuesto duro y medio con un compuesto medio con un compuesto medio 25 vueltas con los duros y el resto ya planteate elegir una estrategia diferente para cada pilote esto nos da la oportunidad de aprovechar lo que suceda en la carrera y significa que no tendremos los coches en boxes en la misma vuelta vamos a ver vamos a ver ya tenemos una estrategia establecida para ambos pilotos vamos a ver 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 cuidado con este tiempo estoy feliz y salvarlo de ahora por favor, salvarlo de ahora equilibrado ya la combustible para que tengo 5 bueno, se ha charlado este hombre no es alfa tauri escala una posición y 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 para la misma que ellos y 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 siguen, y el otro macronemos no está tanto, este es el tema. A ver si mirad, equilibrio, y el rey se carga porque me hace falta ahora con Richard y... y el rey se carga que se carga, Sí, está perfecto. ¿Está rechazable? Ok. A ver, que eso es lo bueno. Good job. McLaren gana una posición. Ok, Landon. So, like, recharge off, please. Golfer. Adelantamiento del gas. ¡Gracias! 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 no quiero que sea más cambio no quiero que sea más cambio que buen adelantamiento de McLaren no quiero que sea más cambio y la repetición y podemos ver el mercedes contra el mismo lado sí no pinta bien eso recharge button on ok 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 también tiene mejores ruedas no es que no pasa nada son unas vueltas que estamos fuera con las ruedas así sobre todo desde la parte de aquí no me van a pasar más gracias a eso me va perdiendo y el rechazo de Beyond. Entendido. Copy, estás haciendo un buen trabajo. ¡Qué buen adelantamiento de McLaren! Ockman también se puso. ... ... Se aseguran. Sí. Ahora, cuando él tiene pelea. ... ... Cargar de reset? Cargar de reset, porque... No vas a tener ningún problema Si, ahora es cuando se te hable Si claro, ellos están delante tuya, pero están peleando Y tu no Lo estoy separando Nada, el neumático duro no nos ha servido Ya tenemos el mismo neumático que es unada con Richardo Ok, Lando, 100% pace, 100% pace Una vuelta del adelantar Y a veces si nos acercamos mucho Ok, ya Joino Overtay Calma Poder Recharge, offrecharge, offrecharge Otro equipo para unboxes, otro equipo para unboxes, otro equipo para unboxes. Adelante. y ¿Puedo rechar la bomba, por favor? Sí, sí. ¿Puedo rechar la bomba? 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 Ok, I had a lockout Copy No, 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 no. y 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 que no es lo que me interesa no pero bueno nos hemos acabado fuera de los puntos eso sí pero bueno y y aprender si aprendemos octavo a ver ingreso a ver un patrocinador a ver e al menos ya nos hemos gastado dinero y nos quedan ingresando y son buenos bueno bueno la confianza de la junta probablemente haya bajado quizá deberías consultar el menú de la junta para obtener más información aún así solo es el primer fin de semana de carreras habrá mucho tiempo para mejorar bueno echa un vistazo a lo que puedes hacer antes del próximo fin de semana deberías tener un correo electrónico del equipo de ingeniería del almacén echarle un ojo bueno he actualizado nuestra data de circuito de y 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 1, 2, 3, 4, 5, llega a tiempo. Nuestros perfiladores están buscando nuevos talentos, Meroni destaca, contiene mucho el potencial, no aguanto pasarme daño. Ok. 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 Ok.